Van a visualizar la cosa más extraordinaria de todo el internet. Voy a contar un kilo de azúcar. Y lo voy a contar uno por uno para saber cuánto trae. Esos son mil canitos de azúcar. Segundo, voy a contar un kilo de azúcar. De exceptiva. Día número cuatro. Día número cinco. Día número seis. Día número seis. Día número seis. Día número seis. Hasta la noche para ver. El kilo de azúcar traía 203.736 granos de azúcar. Difícil, pero no imposible. Increíble. Día número seis. Día número seis. Gracias.